En ProArzo Colombia, en alianza con Messi Weekend y con Ecopacífico con Limpia Aventura, hemos generado una gestión de limpieza en donde involucramos a la comunidad de una manera participativa, y en donde queremos, aparte de generar esa acción de limpieza concreta, también realizar sensibilización y creaciones artísticas que nos permitan mandar un mensaje claro sobre la reutilización, el reciclaje y sobre todo la reducción de los residuos que se generan en las playas del Pacífico. Una jornada de limpieza donde vinieron aproximadamente 70 voluntarios de todas partes de Colombia, estuvimos tres días, viernes, sábado y domingo, en las playas paradisíacas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. Nosotros tenemos una alianza con varias organizaciones, comunidades locales, ejército armado, para intentar hacer una alianza estratégica donde se puedan unir las fuerzas y se puedan realmente solucionar una problemática muy grande que hay, que es el tema de los residuos plásticos. Estos preciosos lugares paradisíacos y aledaños de la civilización, que en realidad es aquí donde viven la mayor cantidad de especies naturales, de las cuales no nos estamos preocupando y que son la base y la estructura de nuestros ecosistemas. Entonces debemos de hacer un alto en el camino y volver a pensar cómo queremos ver nuestro planeta. Yo me mantengo como con erizadera. Cada vez que veo a alguien que está comprometido, que se bajó de la lancha, los muchachos, el conductor de la lancha, vio que ya nos pasamos y no pudimos coger la botella, pero él se bajó y fue y la cogió. Entonces me dan como unas cositas aquí. Y cuando veo que todo el mundo está como alineado, pues muchos están alineados en el concepto de ese mejor ambiente para la zona, pues me da mucha felicidad estar ahí. Yo sé que yo no soy el que va a lograrlo todo, pero empezamos a generar una conciencia para que todos lo hagan. La mayoría de la basura está en el mar. Por eso uno lo encuentra en el hilero, uno encuentra un hilero que pasa así largo. ¡Gracias! 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 Agradezco como persona nativa aquí de la comunidad y en nombre de la comunidad, les agradecemos mucho por esa clase de actividad, esa colaboración que nos hacen. El mensaje que yo le puedo dejar a las personas del planeta a lo largo y lo ancho es que nos concienticemos y concienticemos a los niños a no arrojar basura, ni a la calle, ni a los ríos, ni a los mares, ni a las quebradas. Que conservemos la vida de las especies y conservemos la vida de nosotros, pero con responsabilidad. Y a las industrias a nivel nacional e internacional que ayuden donde ellos mandan sus desechos para que la gente no muera ahogado en los plásticos como está en muchas partes, no solamente de Colombia, sino de Estados Unidos, que usted ve hileros de basura de plástico. Para que los caguamas, los pescaditos, no se coman, como digo, ese plástico pequeño. Entonces sería muy importante que en vez de ser plástico, sea cartón biodegradable para que la gente pueda utilizarlo. Muchísimas gracias.